¿Qué tal, Juegos Amigos? Yo soy Luz y hoy traemos un capítulo muy rosa, muy lindo, muy kawaii, así que traigo invitados para que me ayuden a estar conmigo. Silvia, hola. Y yo soy Avita, chicos, ¿cómo están? Traemos estos increíbles sets de Mulan y... ¡ay! Estos surprises que me encantan, así que no se despeguen, ¡comenzamos! Y bueno, Juegos Amigos, ya les comentábamos, Mulan es esta nueva serie, toda rosa, toda dulce, toda linda. ¡Ay, muero de amor! ¿Y a ustedes qué es lo que más les gusta de la serie, chicas? A mí me encantan mucho sus colores pastel y la forma así súper redondita de los personajes. Pero aparte son súper tiernos, como que sus aventuras están súper, súper padres. Y los sets están increíbles, están llenos de detalles, traen muchas miniaturas, me encantan. Este, o bueno, aquí todos dicen que traen un charm colguije sorpresa. Es el set de cumpleaños que ya en algún otro capítulo lo mostramos, vamos a abrirlo. ¡Choco, chocón! ¡Choco, chocón! Y está muy, muy padre porque justamente es el set completo. Ahora me ayudan, chicas, a ir acomodándolo. ¡Bien, está bien! ¡Un cumpleaños! Así es, vamos a acomodándolo por ahí. El pastel, que salen dos piezas. ¡Eeeeh! ¡Coleza! ¡Ay, trae un regalo! ¡Mira! ¡Ah! ¡Un regalo! Trae... ...la piñata, que la podemos ajustar ahí en él. ¡Ay, sí, se puede colgar en él! ¿Te la paso, Abby? El regalo, obviamente, es una fiesta de cumpleaños, no puede faltar el regalo. Resto de los invitados. ¿Este sí le hace a su, bueno, espantazuegra o...? ¡Ajá, su sorprendida! ¡Ti, ti, ti! ¡Conejito! 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 Entonces, pues, aquí están todos los amiguitos para acompañar. ¿Qué quiere primero? ¿Qué veamos aquí en el de repostería? ¿Qué? ¿O...? ¡Sí! ¡El mystery! ¡Oh, mystery! Sí, este hace vieja a los pasteles que dan las fiestas, de hecho, ¿no? Que vas comiendo poco a poco. Y... ¡Fiesta! ¡Ahí comenzamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡La primer sorpresa! ¡El charm! ¡Y lo que es justamente... ¡Avi tiene el charm! ¡Y sigue la fiesta! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Esta nos va a dar una idea de qué es! ¡Oh! ¿Como pirata? A ver, aquí está... ¡A ver, aquí está! 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 Aquí tenemos el checklist. Es justamente este set. Como de piratas, ¿no? Aventura pirata. Y... Es interesante como nos dan las pistas. Y hay dos versiones. Lo que son limited edition y el normal. Ahora vamos a ver cuál nos sale. Ok. Ya habíamos abierto uno, que era el limited edition. Sí, sí, de Halloween. ¡Están padrísimos! ¿Me ayuda así a jalarlo? Sí. Esa partecita tiene que... École. Ya, ya se puede. Requerimos el... Apoyo de adultos. En todos los casos. Superdición de adultos. Sí, sí, sí. Porque sí está un poco complicado. Y va el primero. ¡Va Sabi! ¡Yay! ¿Qué Lolo? Ay... Ok. Eh... ¿Por qué traen sus...? Traen una sección cada uno con un cartón, que además está súper kawaii. Y... Va el primer Mystery. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y... 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 Oh, es la brújula. La brújula. Lo padre de la brújula es que trae textura. Viene... O sea, sí viene en relieve. Qué bonita está. Sí. Qué bonita. Es esta, ¿no? La que viene aquí en el check-ins. Ajá. Todavía no sé si hay diferencia en eso. Creo que sí. Este es azul. Así que traemos el de la colección normal. Ah, no. Está increíble. Además trae texto aquí. Trae como unas preguntas capciosas. Así de... Piu-piu. ¿Cómo le pides a la mano? Piu-piu. Vácil. Ahora una de Silvia. Ah. Ya tenemos aquí el Mystery. Vamos a ver qué nos salió. Se hace siempre un poquito más grande. Figura, figura. ¡Ah! 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 ¡Su lorito! ¡Qué belleza! Porque todo pirata tiene un lorito. Ese cita su lorito, su perico. Y vamos con el que sigue. Vamos en diferentes tamaños las capsulitas. El último ya es nuestro personaje. Por eso es más grande. Vamos a ver aquí. ¿Por qué le da miedo al océano? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ok. Este, según yo, es el cofre. Se alcanza a sentir un poquito de la textura. Y aquí está. ¡Ay! ¡Se pide! Exactamente. Eso es lo padre. ¡Guau! ¡Qué bonito! Eso es lo que me gusta mucho. Como bien lo decía Abby. Trae un nivel de detalle hermoso. Sí. Trae muchas cositas. Y es un juego constante. ¿No? Vas a Abby. ¡Otra! ¡Otra! ¡Me consigo! ¡Vas! Así de Abby. Bueno, está bien. Que no te dobles. Ahí. Ahí. Eso. Ok. Veamos qué nos toca. ¿Qué quiere decir? El pollito, ¿no? ¡Pollito! Pio, pio. Pio, pio. Ya se asoma. Ahí viene. ¡Ay! ¡Ay! Un pollito pirata. Sí. Ahora se aplica. ¡Ay! ¡Qué bonito! Y además lo padre es que los personajes están súper cute, súper kawaii. Me encantan las caricaturas. Son súper tiernos. Y los juguetes reflejan exactamente eso, ¿no? Aquí va esto. Y también la calidad. El nivel de detalle que trae cada uno. Es algo que hay que reconocer. Y ahora sí. Por eso tenemos que sacar esto. Porque aquí llega a su límite. Y aún así lo tenemos que sacar. Va, Abby. Va. ¡Hálalo! ¡Hálalo! ¡El último! Y además esto te puede servir después para ponerlos ahí. O sea, lo puedes volver a acomodar. Y puedes armar un regalo para algún amigo o amiga. Y puedes volver a hacer hasta la fila. Sí, claro. Ahí está. Ahí está. Y está de disfraces. Sí. ¿No? Y llega de pirata. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Su sombra! ¡Bien bonito! Está súper, súper bonito. Está, bueno, súper kawaii. Pero se ven increíbles con sus disfraces. La verdad están bien divertidos. Y aunque tengas varios conejitos o varios pollitos, se ven súper diferentes. Sí, aparte puedes hacer tus historias. Por ejemplo, a lo mejor empiezan a jugar, a que se vuelven piratas y se van por ahí a buscar historios. Sí, sí. La fiesta de disfraces. Acá podemos armar el set. O a lo mejor es el show, ¿no? De la fiesta. Ok. ¿Qué? Ah, sí. Es parte de... Y, pues, vamos con el último set que tenemos. Show de piratas. El de taking. Sí, justamente, pues, sí hay... Es una fiesta, pero necesitamos más pastiles. Party. Porque nunca... Hay suficiente pastel. Nunca es demasiado. Nunca es demasiado. Lo puedes consumir en una fiesta. ¡Cumpleaños! La sapa minta. Ahí está. Este. Ok. Sí. Y también trae, justamente, su charm sorpresa. Y... Charm. Tiri. Cham chan chan. ¡Qué fío! ¡Ven! ¡Ay, sí! ¡Es un cupcake! ¡Qué bonito! Ok, este ya me dio hambre. Trae sus galletas. ¡Ay! Y a ver. Tenemos tres charms. Ya podemos armar una pulsera. Aquí está, donde están celebrando que ya hay pastel. Que es demasiado. Sí, también. Ahí está. Están jugando los piratas, justamente. Y la fiesta. Y la fiesta. Oye, también está bueno para saber qué sets ya tienen. Sí, también. Claro. Los puedes traer contigo en la... Oye, dices... ¿Qué set me falta? Sí. Ya cuando tengas este... ¿Varios? Este es por completar la colección y dices, ¿cuál es el que me falta? Ve tu pulsera con charla. Pulsera y ya sabes cuál es el que te falta. ¡Ay, qué bonito! ¡Cocinero! La pastelería. Sí, ya me dio hambre. De hecho, está toda la historia completa. O sea, antes están preparando... El pastel de la fiesta. Todo lo del pastel de la fiesta. ¡Uh! Tienen la fiesta y después es... O sea, pone ya todo el juego de las frases. Ajá, sí, sí. Me gusta. ¡Bien! Me gusta. Está muy, muy padre. El set me encantó. Todos y cada uno. Por esto, ¿no? La calidad, el nivel de detalle... Es maravilloso. Entonces... Ya saben, Juan Amigos. Mulan está llegando ya a todas las tiendas. Sí. Por parte de nuestros amigos de Jazz World. Entonces, búsquenlo. Está hermoso. Es muy tierno. También hay plush toys. Sí. Que son igual de tiernos que ellos. Así que no se los pueden perder. Hay muchos sets. Está padrísimo. Está la casa que está increíble. Sí, la casa está padrísima. Está muy bonita. Y pues ahí pueden hacer la fiesta y todo y complementar sus sets. Y pues bueno, ya lo saben Juan Amigos. Gracias chicas por acompañarme el día de hoy. Gracias a ti. Gracias Juan Amigos. Yay. Muchas gracias por estar aquí. Están increíbles. Tienen que tener aunque sea uno en su colección. Y bueno Juan Amigos. Yo soy Luz. Abby y Silvia estuvieron conmigo este día. Gracias por acompañarnos. Ya saben, comparten el video. Comentennos si ya tienen un set, si les gusta. Y pues nos vemos a la próxima con más de juegos, juguetes y coleccionables. Bye bye. Mua. Adiós. Amigos. Amigos. Gracias.